esto es el resumen de agenda diaria vamos a ver a la configuración del evento del calendario verdad y después otras notificaciones y esto es lo que te está llegando una agenda diaria chau que ahí lo acabamos de desactivar porque para gente que nunca sabes qué pasa con ese mail nadie lo lee pero existe mucha gente lo tiene con el calendario abrir el calendario y